¿Qué es la convocatoria? Los que nos han seguido un poco saben que es el tercer año que la Peña hace el festejo del Día del Niño y bueno, no queríamos dejar de participar este año, así que el 6 de agosto los esperamos a todos en el Poli3 del Cerrito.